Hoy día estamos en el colegio San Luis Beltrán y tenemos la suerte de acompañarnos a cumplir este sueño que tenían que era implementar este centro de ciclaje. Esta iniciativa forma parte del compromiso con el desarrollo sostenible de Security, preocuparnos por nuestro entorno, disminuir el impacto en el medio ambiente y construir un mejor futuro. Además refleja nuestro compromiso a trabajar con la comunidad, poniendo a las personas en el centro para avanzar juntos y generar un impacto positivo en el medio ambiente. Todo forma parte de nuestra estrategia de desarrollo sostenible que involucra a todas nuestras empresas y que incluye acciones ambientales, sociales y de gobernanza, lo que nos impulsa a generar un mejor futuro para las actuales y próximas generaciones.